hola cómo están nombre es marcos díaz de md promotion un saludo para el big show que nos va a hacer el favor de poner este vídeo en su canal de youtube estoy aquí estamos en boyhides con mi amigo tomás delgado que hace estos bajo quintos bajo cuatro muy muy bonitos y suenan muy muy bien tomás este que toma para hacer algo así algo muy bonito y que suena muy bien pues ya tenemos ya va para 80 años el negocio aquí en el boyhides ya tenemos 70 años y en lugar de estar tratando de fabricar instrumentos en cantidad me estoy dedicando a hacer menos cantidad y más calidad y lo que he estudiado en lo que es el sonido y el peso del instrumento estoy puedo hacer como tres bajos en cada dos meses 22 casi tres meses estos bajos pues si te acuerdas que tú y yo estuvimos aquí hace casi tres años y ya tenía la idea de hacer el bajo 4 y pues me da gusto que me están ya me están llamando muchos diciéndome que hay otros fabricantes que están copiando la idea y y está bien para ayudarles a los músicos para que la idea fue de que se oiga limpio que no traste que de los tonos y que puedan tocar con un brazo más delgadito como muchos ya los chavos están tocando rápido y claro y pues me ha fijado y tú mismo me has dicho y otros clientes que los precios de las tiendas y los otros de México y diferentes lugares está subiendo demasiado yo lo que estoy usando es pura madera fina, uso puro maple, tapas de primera o sea pinarete o tapas de cedro, diapazones de ébano, la puntuación, la afinación si se fijan si, si el sonido, o sea se queda el sonido sostenga el sonido y que no pesa, mira que tan, tan livianito, muy livianito, suena muy fuerte, me imagino que mucha gente que le gusta tocar así el vivo es un instrumento perfecto para ellos si, el chiste es tener un instrumento que se, que puedas tocar en vivo, le ponen la pastilla en un concierto pero más que nada luego llegas con el mismo bajo a grabar le puedes quitar la pastilla o tocarlo así nomás, que se oiga limpio, acústico pues, más que nada pues que llegues a hacerte a darle que, que la acción está muy, que la acción esté bien para que no te canses, que te den cuatro o seis horas de tocar, órale, vámonos, le echas ganas una pregunta que tengo, de, de dónde salió la inspiración de hacer este diseño pues, ah, tenía un camarada, un amigo pasaje que, él siempre me decía, no Tomás me gusta, yo hacía eléctricas y, y pues este diseño es mío y, y me dice, está pegando bien y le dije, no, pues síguele, pues que me, me daba gusto que le estaba yendo bien y, ah, le dije, tú haces ese estilo y yo sigo lo tradicional por eso yo trato de seguir la tradición con las guitarras y requintos y bajos que hacemos, hago tapas, pongo tapas tradicionales para que den el sonido claro, no tienen la vista de lo más moderno, pero yo le tiro al sonido primero sí, y yo pienso que es mejor, o sea, el sonido al lujo, ¿me entiendes? el sonido se va a ir bonito en todos lados y el lujo pues pues el lujo, hay, hay modas que van, van y vienen, ah, pega algo nuevo cada cinco, seis, siete años, pero el sonido sigue completamente nunca va, nunca se va a acabar, solo que hice, diseñé una palma que dé algo que te parece más moderno pero que dé el sonido y el peso y todo tradicional, porque para mí, yo creo que mi esquinita del mundo de guitarras de fabricar es sonido ah, y pues me estás pidiendo a ver si hacemos una promoción y pues vamos a decirle la lucha a estos tres los vamos a dar bien baratos, ah, quedamos de como unos mil quinientos dólares más o menos por ahí, este, para la gente que mira los canales de MD Promotion y de Big Show, vamos a dar descuentos de ese porque realmente es muy, muy barato, este, los instrumentos aquí son fabricados en Estados Unidos, o sea, aquí en Boyle White básicamente es muy barato, la mayoría de bajos cestos y guitarras están hechos en México, entonces el costo es más barato para hacerlos aquí el costo es un poquito más, más caro y estamos dando un precio muy, muy barato, se ahorran el viaje a México yo tengo clientes como Voz de Mando o Dinastía de Orteña, y Flamasonorteño, clientes de los cadetes y los tantos clientes ya de acá, los canelos también miren, los canelos tienen, yo creo que como tiene unos 5 o 6 bajos de aquí pero no hago mucha promoción y te agradezco, pues me estás diciendo, tengo que salir un poco más, le hacemos la lucha, pero aquí estoy para servirles y ojalá les gusta el precio traiganme los bajos que tienen para comparar con lo que tengo aquí con muchísimo gusto para que vean lo que es la diferencia el sonido listo